Música Soy Margarita y vivo en la calle Andalucía. Desde junio participo en el programa de basura que no es basura. Yo siento que estoy colaborando con el medio ambiente. Y en el mes de junio la municipalidad nos invitó a una reunión. Se trataba sobre el reciclaje fantástico. Ahí entre todos elegimos el logo, las horas en que iban a pasar a recogerlos y una que otra sugerencia. Luego vinieron las señoritas promotoras a darnos una charla para capacitarnos sobre cómo reciclar. Nos entregaron además un rollo de cinta adhesiva roja con lo cual sellaríamos las bolsas o paquetes que contenían el reciclaje. Y así utilizaríamos las bolsas que tenemos en casa. Las promotoras nos entregaron un imantado para la refrigeradora para hacernos recordar los días y las horas en que pasa el camión. Y también las cosas que son reciclables y no reciclables. Dos veces por semana pasa el camión por nuestras casas para recoger los residuos. Los dejamos en la calle y ellos lo identifican por la cinta roja. Si se nos pasó la hora o nos olvidamos, llamamos a la promotora y el camión vuelve a pasar a recogerla. Para nosotros es más fácil poner todo en una bolsa porque no tenemos espacio para tener tachos especiales para cada residuo. Luego los paquetes los llevan a una planta de tratamiento donde separan los residuos y los comercializan. En noviembre los vigilantes, los conserjes y las trabajadoras del hogar participaremos en un curso certificado en temas ambientales y de seguridad. Y la municipalidad nos ha invitado a la feria de reciclaje donde hemos aprendido a hacer una serie de objetos con las cosas que hemos recolectado. Y en el mes de diciembre todos los vecinos vamos a decidir qué obra pública vamos a hacer con el material reciclado. Este programa piloto y experimental lo hemos iniciado en la zona 6 del distrito capacitando a más de 4.000 personas. Ello nos ha permitido ingresar a más de 2.100 hogares que han entendido lo que es la importancia del reciclaje en el distrito. Utilizamos las tres R's. Reusar, reducir y reciclar. Basura que no es basura es reciclaje. Y con esto estamos nosotros pudiendo mejorar lo que es el tratamiento de los desechos en el distrito. Hoy tenemos recuperadas más de 40 toneladas en la zona. Este programa que es tan exitoso y participativo queremos hacerlo extensivo además a otras partes del distrito. Estoy seguro que con la participación de los vecinos así va a ser.